Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal, yo soy Lucy y te invito a que te suscribas. En mi carro con mi celular me grabe, ahí ya está. Que lo ponga ahí. Hola, 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 buenos días. Bueno, estamos aquí con mi suegra. Ella está ahí en Estados Unidos con mi cuñado. Se han ido a entregarle un presente para Laurita Gaitán, pero ella no se encuentra. Sin embargo, ella sabe que le estamos llevando, o bueno, le estamos enviando este obsequio. Ay, qué emoción. Esa es la escalera del parqueo, digo. Ah, claro, el parqueo es la avenida, la calle, ¿no? Por atrás, me dijo ella. Creo que es atrás. Me dijo en la escalera de atrás, no sé cuál será atrás. Aquí vive la señora. Es que ya no pueden verla atrás. Acá viene la señora Laura Gaitán. Escritora de Lucy Skate. Ajá, su presente. Ajá, su presente. Perdón. Ya no sé qué está. Muy bonito por ahí, miren, muy bonito. Bastantes árboles. Atrás, dice, en la escalera de atrás, que está en el parqueo. No sé cuál será atrás. A ver. Supongo que será atrás de la casa. Yo creo que es a la otra vuelta. Yo creo que es a la otra vuelta. ¿A dónde será? Espera, hijito, espera. Llegará allá. Llegará allá. Espera, bebé. Espera, bebé, espera. Piderito. Ricardo, ¿tú estás grabando echado el celular? No. Grábalo echado. Está parado. Ya, deténlo el video. No, deténlo el video y vuélvelo a grabar. Porfa, finaliza tu video y vuelves a... Ah, no, pero... No, este es video en vivo, tú, ¿no es cierto? Claro, este es WhatsApp. Ahí está, ahí está. Claro, ahí está, ahí está. Ya, ahí está. Laura no se encuentra en su casa ahorita, pero ella sabe que le vamos a dejar este presente. Lo bueno es que pues allá uno puede dejar algo en la calle y nadie se lo lleva. ¿No hay escalera? ¿No hay escalera? No. ¿Y ahora dónde será? Supuestamente aquí es el barato. Por acá se entra. La casa es al de allí. ¿Al segundo? No, se pertenece acá, pues. No, espera en la escalera de la entrada. Pues esto es... O si no, le vuelvo a escribir a ella y le digo a ver en la escalera de la entrada, le pongo. Sí, a ver qué escalera, porque me da la vuelta en el patio y no hay escalera. Ya, ya, a ver, le voy a escribir. Ya, ya, ya está. Ya. Ya. Le voy a очерeden que entregar un paquete depresente para la señora Laura de la Quinta de parte de nos muera los bisquees. Depresente, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Qué emoción, qué emoción Vimos con la casa de Laurita Como ustedes podrán ver, ahí figura su nombre de ella De Laurita Ahí está grabando Como ella no se encuentra Los paquetes se pueden dejar en la parte de atrás Ahora estoy yendo para la parte de atrás Para la yarda, para dejar todo en la carrera Especifica así en la puerta Como Laurita no está, ella sabe que están ahorita yendo a su casa Laurita no está, tuvo que salir No coordinamos bien lo que sería la hora Y bueno pues mi suegra con la intención de sorprenderla Nos dimos nosotros con la sorpresa y no está Laurita Pero ella sabe que en este momento se le está dejando su presente que le he enviado de acá de Perú Mi suegra está en Estados Unidos Y bueno ahí está ella con mi cuñado también Donde le vamos a dejar ahí el presente Lo bueno de allá pues es que uno puede dejar ahí afuera algo y no se lo llevan Miren las puertas están ahí todas Venía, está una cocinita ahí creo Y ahí se lo lleva Qué bonito vivir así en un lugar tranquilo Bueno mi suegra va a subir Le va a dejar ahí en la arribita Qué emoción me da Poder enviar pues un presente Esa es la única que se le puede enviar personalmente Porque es la más cercana que vive a donde vive mi suegra Mel Pau está a 33 horas de donde radica mi suegra Rosita Leal está a 14 horas Y de Lorraine pues todavía no sabemos exactamente la dirección Pero ahí está ella Está bien Ya Qué emoción Ahí se va a quedar guardadito Aquí está Pues como se dice El mandil Ajá muy bien Y su turroncito Y su turrón Su quincón Su quincón Su quincón Producto peruano ¿Y su mandil lo abro? A ver pues Ese moreno que la trae ya no ha venido a la raya O así nomás lo voy a llamar Un poquito nomás que se vea el color rojo Nada más Para que no se demore usted también Ahí está su mandil Sí Ahí dice Lucy's Cakes Bueno aquí está Y presente Que lo he hecho entregado aquí a la señora Laura De parte de la suegra de Luis Desde Perú Hasta los Ay qué emoción Bueno eso es todo Ya lo que estamos Dejemos que Eso quede Y pues Ella va a regresar Y va a tener una sorpresa Gracias Gracias a usted Doña Marlene Por darse tiempo De ir hasta allá Gracias Bueno la idea era Sí Sí Pero bueno Sí Pero no Sí a mí también me hubiera gustado Aunque sea verla por aquí Misión cumplida Misión cumplida Gracias Doña Marlene Gracias Ricardo también Muchas gracias Ya Lucy Ya tú sabes Las casas por acá Mira que están bonitas Están bonitas Sí Están lindas Tranquilito No hay bulla Y lo que me gusta Pues que uno puede dejar ahí sus cosas Y no pasa nada Nadie se las lleva No Pues obviamente que no Porque ahí tienen Un rato Qué bonito No No creo De regreso a casa Ahí se las lleva Ahora sí de regreso a casa Otro viaje Otro viaje Gracias 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 Muchas gracias De verdad me deja una alegría enorme Gracias Doña Marlene Gracias 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 Chao Cuídense Un abrazo Chao Cuídate Chao ¿Qué no? Come la papá Come la papá No A ver A ver Budi Come la papá No Come la papá ¡No! Ajá ¡Come la papá! ¡Come la papá! Come la papá Ya Muy bien A ver Come la papá A ver Budi Come la papá Cómeme la papa Come Cómeme la papa Se me cayó todo A ver dale Igual dale la cuchara No quiero Se ríe Míralo A mí con cuentos Que Facebook Que Facebook Que Facebook Que bebé Hay cosas anales nuevas Y Y Y Y Y No, no, no No, no, no No, no, no Y como pueden ver Ya no se ponen las sillas allí Ya lleva dos días Pero sin tocar las cosas así Sin hacer desorden Ya no agarra nada de ahí Qué rico que come ese bebito, por Dios Youtube, por favor, no me castilles con los derechos de autor Qué estás haciendo, niño Nada Dicho que me deje impecable las sillas La mesa ya la me encargué a la falta de las sillas Mira Uy, saca la cabecita de ajidafa Uy, qué es eso Qué es eso, bebé Uy, mírame Uy, a ver, machuca Tres A, B Caballo Perro Vaca A ver, qué le gustó Muy bien Bato Gato Gato Para bebé Gato 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 Papá Ay, papá ¿Y no dice mamá? Papá Papá ¿Papá? ¿Papá? Papá Uy Papá Ah, papá Mamá Ay ¿Qué pedí? El más le gusta la caja que después ¿Qué pedí? Déjate tu guitarra y toca tu guitarra, déjate de baila, toca tu guitarra, ahí está Mami ¿Qué? ¿Cuánto tiraduras también, papá? Niño ¿A cuánto equivale? Tres Menos dos Ah Niño ¿Dónde está? En guitarra educativa ¿Qué pedí? Niño Niño Listo Aquí le hemos vestido a Piero Le hemos puesto su ropita de De payasito Pero no es de él Como pueden ver está De un lado así manchadito Porque está borradito ¿De quién creen que es ese vestuario? Aquí siempre lo siento para la sesión de fotos Según yo Aquí yo le hago su sesión Ay, se ve lindo, mi amor Mi vida Y ahí Tengo que ponerle los colores para que se deje tomar fotos Piero, mírame Y siempre mientras grabo Trato de sacarle fotos Piero Piero, mírame Piero Hola Hago acá un montón de marisquetas Mira, mira Piero Bueno, ese vestuario No es de Santiago Ese vestuario Tampoco es de Justin Ese vestuario es De mi esposo De Jonathan Ese es su vestuario Que él usó para su primer añito Bueno, mi suena lo tiene bien conservado Y pues se lo encargó a mi esposo Y entonces le hemos puesto a Piero Yo sí no, no lo tiene No tiene una foto con él Pero sí a Santiago sí También le hemos puesto ahí Para que Y tengamos así de recuerdo Y ahora que Piero Pues ya le queda Le hemos puesto solamente para las fotos Bueno, hay un poquito para compartir Miren, acá Piero Cada vez que pongo el arroz para lavar Aquí Lo que él hace es tapar Ok Lo tapa Guarda, mi amor Guarda Guarda, hijito Ya De pequeñito, ¿ves? Tiene su escobita también Ya Ahora él ya sabe Que eso va allá arriba Pues está mirando Lo que hago es alzarlo Para que lo guarde A ver, mi amor Guarda, hijito Se me puede caer él O se puede caer el arroz De preferencia que se caiga el tap Pero, ¿verdad? Ok Guarda, bebé Muy bien No, ese no Ese no No lo mueva Espera Espera Agua Listo A ver, espera, espera No quiero que llore Ahí Guarda, guarda Guarda Ahí Guarda, guarda Así Guarda, guarda Guarda, hijito Guarda Muy bien Listo Listo Ahí está Es un bebé que ayuda Sí Es un bebito que ayuda ¿Verdad, hijito? Acabo de llegar al mercado Estoy cocinando Así que un cachito para compartir Eso es lo que También este baloncito Ayuda a su mamá Yo ayudo a mamá Mamá A ver, di mamá A ver, di mamá Mamá Dice así A veces se le escapa el mamá Mamá Me hay que remedarlo Porque dice que es un lindo Ok A continuar cocina Ay, mi hijo Ha agarrado el trapito Marío, como lo ha visto Justin limpiando la mesa Y hasta que limpia la mesa Ay, chino Es un amor Ese bebé Bien dice Lo que ellos ven en casa Pues hacen, ¿verdad? Así que hay que tratar De algunos ejemplos Y alguien se quiere robar El chocolate Piero Ey Oye Niño Dame eso Bueno Un poquitito ahí Para compartir Lo que hace Piero Aparte de travesuras Que es lo normal En un niño sano Ve la mesa A ver, hay que devolverlo Ya, mi amor Gracias Dame Ah, piensa que es basura Menos mal que el tacho Está limpio Limpia, limpia la mesa Hijito Limpia la mesa Por favor, ¿sí? Limpia, ¿ya? Ya no, mamá No te pases Ya me cansé